Nuevos incidentes se registraron en Ciudad de Panamá, en las afueras de la sede donde se realiza el foro de la sociedad civil latinoamericana previo a la séptima cumbre de las Américas. Cubanos y simpatizantes gritaron vendidos e imperialistas a disidentes que llegaron al foro del cual se retiraron en repudio a la presencia de los opositores. Los insultos se intensificaron cuando llegó el presidente Guillermo Fariñas, en tanto en otro sector decenas de manifestantes se congregaron a expresar apoyo o repudio a la presidencia en la cumbre del gobernante venezolano Nicolás Maduro.